Hola que tal amigos, muy buenas tardes, 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 a todos, claro que sí, gente, hoy tenemos una partida que eché ayer mientras estaba en directo con los panitas, es decir, con vosotros, estabais por ahí, pero bueno, en este caso me hice una partida en solitario, como me decía, jugar un poquito ahí, solete, para, para, rememorar viejos tiempos, la verdad, y en fin, echamos una partida que la verdad es que salió bastante guay, puede, guiño, guiño, spoiler, que haya un ace de mi parte, y oye, para llevar un mes y algo y tal, creo que salió bastante fresco, además, creo que fue bastante bueno leis, así que, gente, sin más, os dejo con este pedazo de vídeo en el mapita del canal, y en fin, gente, vamos a seguir este vídeo con más y mejor, y gente, recuerden, el día 22 a las 8, estad muy atentos al canal, porque se vienen novedades de toda la nueva temporada, ¿vale? El día 22 a las 8, ¿vale? Si es antes lo comunicaré, pero bueno, más o menos creo que es a esa hora, así que, pues eso, 22 a las 8, así que, estén atentos, adiós. Grande, mi panita, vamos a poner esto por aquí, que estaba puesto en modo a ser miniaturas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Adiós por aquí. Bienvenido, compañero. Y dependiendo de la temporada, Melo, es que tampoco puedo decir mucho más, gente, o sea, no puedo decir, no puedo daros una opinión real, porque, ¿cuánto lleva temporada? ¿Un mes y medio? He jugado tres días, literal. Coño, what the fuck. Pero todo, voy a manquear balas, disparos, voy a manquear muchísimo, ¿vale? Lo he dicho, llevo un mes sin tocar el RC, así que, comprendedme, ¿vale? Apóyeme, que la máquina volverá. ¿Cuándo? Esta es la duda. ¡Que me matan, perro! Cuidado, vámonos. ¡Parkour! Vamos a hacer poquito. Tengo uno más, ¿verdad? Sí. Vamos a poner aquí, aunque sea para tapar un poquitico. ¿He inhibido algo, el qué? No, no lo sé, la verdad. Vale, viene por aquí un fuze, o una finca. Tengo esta mierda, mira, tú. Tengo hace cuatro, sí. Por cierto, tengo un tapón en el oído izquierdo, por lo que muchas veces no voy a escuchar demasiado bien, ¿vale? Susto, me va a pegar el gollo, tío. Buena madre, my friend. Aguantémosle. ¿Qué me marca este? Nada. Hola, verga. Hola, verga. Muchísimas gracias a mi compañero. ¡Honda, chiquen, dándole la suscripción al aire! Oh, lo estaba escuchando, gente. No sé si de arriba o abajo. Muchas gracias, chiquen, por esa suscripción al aire, tío. Muchísimas gracias. Ve, seguramente vosotros lo habéis escuchado. Yo no he escuchado de más, sé bien. ¿Vale? Por lo dicho, este lo tengo un poco taponado. Este oído. Llevo ya varias semanas con él, así que bueno. ¡Ay! Dios santo. Muy buena, ¿eh? Muy buena, mi amigo Guamaya. Good job, my friend. Good job. Damn, he's killed me, man. Muy buena, Troll. Qué bueno el Shabar. Qué bueno, ¿eh? Vale, vale. Qué bueno, bueno. Nada, dice nada. Un mod si sub. ¿Qué es eso? En verdad es raro. Un subcriptor. Perdón, un mod. Que no es un subcriptor. Algo raro ahí. Vale, gente. Vamos a ir con Alibi. Vamos a ponerle silenciadas para hacer los desafíos, ¿vale? Coño, ahí no lo tiene. Vale, y total, tenemos a Alibi. Quité de por sí. Nos va a dar otro desafío, así que guachipirulé. Tenía ganas de empezar a hacer directo de R6, gente. Después de... Así de R6, pero... Bueno, a ver. Tenía ganas... No, no había mentira. No, no tenía ganas de hacer directo de R6. Pero hoy me tenía muchas ganas de hacerlo, tío. Estoy bastante... No sé. Tengo bastantes ganas. Creo que voy a hacer eso. Aunque ya lo hacía realmente, ¿vale? En plan... Juego de R6 cuando me apetece. Y cuando no me apetece, pues no juego. No juego forzado. ¿Qué ocurre? Que llevo haciendo eso, pues, durante todo el tiempo. ¿Y qué ocurre? Que no me entran ganas de jugar durante un mes. ¿El por qué? Por lo mismo. Es una cosa, tal y cual. Pero bueno, tengo que planteármelo de otra manera, la verdad. Quise... Es claro, me desilusioné muchísimo en esta temporada porque quise empezar con las ranques y tal. Y luego, pues, se me quitaron todas las ganas al día de meter al segundo día. Cuando vi que era lo mismo, vi que era cabrearme porque el equipo no hacía las cosas como debía, tal y cual. Y, pues, me cabreo y no juego y punto, ¿sabes? De hecho, es que no me gusta estar... Bueno, y a mí nadie entiende, ¿no, gente? Estar cabreado por jugar en juego, ¿sabes? Que suponen que tú hagas un juego para divertirte. No para estar cabreado, ¿sabes? La verdad es que está aquí, para que mi compa... Es bueno, el gente está de aquí. Están a la amarilla, tú. ¿Cómo dispara esto? Vale. Vale, ya hemos detestado uno. Mi compa. No me fío mucho del Jacob, ¿eh? No me fío mucho del Jacob, de este. De este. Que no me ocurrirá aquello. Me he quedado totalmente quieto, gente. Por si alguien viene desde atrás. Que se piensa que soy un bot. Que soy un holograma, ¿vale? Mi compa es Jacob. Se comieron a la Melusi. Sí. Vale, mi compa va a cubrir de compi. Eso es un fuce. ¿Vamos en mainsters? ¿Vamos en mainsters? ¡Vamos! ¡Vamos! Han entrado, punto Escucho, a ver, no sé si escucho bien Oh, que fail Uh, le he tirado, que buena Let's go, pensaba que no había tirado al de la bomba Tío, si, si Que buena Grandi Volverte, digo, después de tanto tiempo y hacerse Ha sido un ice, eh, pues ha sido un ice Que grande, panita, muy bien Que grande Gente, pensaba que no había tirado al de la bomba, tío Pero si, ha sido, le he pillado los tiros justos para Para, pues para eso, vaya Los tiros justos para Para tirarlo, tío, que fuerte Que grande, mi panita Eh, un mes y una semana sin jugar, eh Un mes y una semana Bonito, la verdad También te digo que he tenido bastante suerte de que justo cuando me he tirado He pillado a esa, no sé si era una gym No sé que con era, que estaba así de lado Y digo, vale, digo, sé que tengo uno al fondo Y eso que lo he dicho Tengo un poco de sordera en este En este oído, no escucho una mierda Pero, eh, bonito, bonito Me ha gustado, tú ¿Sabéis qué ocurre, gente? Eh, una cosa que me molaría muchísimo Que posicionar en Rainbow Six Ice, no sé si habéis jugado al League of Legends Cuando tú te vas haciendo las kills Vale, que te va diciendo Eh Tres kills Cuadra kills Y luego ya el último dice Pentakill, vale, cuando son pentas que sale cinco Asesinato triple Asesinato cuádruple Pentakill Me molaría muchísimo cuando se hiciera una pent a alguien Que sonara, literalmente sonara eso Sonara una voz En este caso, en este caso Femenino, masculino, daría bastante igual Que dijera justamente eso Dijera eso de Pentakill Que eso está muy guapo, tío En League of Legends cuando sale, ¿sabes? Es súper Y además suena, joder Suena súper potente en League of Legends Me molaría muchísimo que se hiciera Entiendo que cuando te haces una kill aquí, no ¿Vale? Cuando te haces dos tampoco Ni tres, ni cuatro Pero cuando te haces cinco, sí ¿El por qué? Porque cuando te haces cinco Es que te has hecho a todo el equipo Por tanto, la ronda se ha terminado Si te has hecho a cuatro No tiene por qué terminarse la ronda, ¿sabes? Y por tanto, pues Hostia, he notado al disparar Como no escucho del todo aquí Iré al médico, ¿vale? O pediré cita para que me quiten el tapón Guau, se noto bastante, ¿eh? Lo noto bastante Vamos a droner un poquito, ¿vale? Pensaba yo que escuchaba bien y tal Pero es en este tipo de casos En los que Disparo de forma neutra Es decir, que disparo al medio Tengo que escucharlo por ambos lados a la vez Donde sí que noto eso, ¿sabes? ¿Está marcado? Sí, está marcado ¿Hay otro más? Vaya, que extraño, tío Es que no escucho muy bien, ¿eh? Me cago con 10 Esto está más complicado por aquí Está complicado esto Vamos a ir uno por aquí, gente No podemos entrar por ahí Por la mira y por esa posición Que, si os da cuenta, se ven los pies Vamos a intentar ir desde aquí Vamos a romper la mira si podemos Vale, hub Vale, esto tiene un castle ¡Castle! A ver, si no se puede romper desde aquí, tú ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en tu padre! Creo que tengo uno en mi derecha Pero no estoy de todo seguro, ¿eh? No estoy de todo seguro La verdad, no escucho muy, muy bien No lo escucho muy bien Amiguito ¿Cómo va eso, Jacob? Me acabamos sin tiempo ¡Crack! ¡Aquí va! Bueno, toma por culo ¿He visto algo allí? No Que no escucho nada del lado del lado izquierdo, ¿eh? Tenemos a alguien aquí de izquierda, tú Hay que meter un poco de presión Presión, presión No, hay uno más al fondo Quitado Me ha recargado ¿Hay trampilla? No, aquí no hay trampilla Vale Falta un poco más para atrás Que ese tío va a salir, va a salir, va a salir Ya, ya, en camión Hay que ver yo ¿Ha muerto o se ha muerto? Oh, qué pena, gente Lo he dicho No escucho del todo, ¿eh? Pensaba yo que escuchaba bien Pero aquí no escucho, tío Escucho taponadillo Qué pena, tío Ese era a mí ese capcan, ¿eh? Mira, lo le había pegado, tío Vale Tiene uno a su derecha Y otro en el pasillo, diría Ese lo ha matado por pre-fire O sea, perdón Por igual, va Paso pre-fire Lo peor que ha sido Desde cadera y con drop shot Que es literalmente Imposible hacer eso, ¿sabes? Bueno, imposible A ver, lo ha hecho por lo que es posible Pero es ultra complicado Vale, vamos a ir Por esto, si vamos con Llegamos en otro, tú Vamos a ir con Con silenciadores igualmente, ¿vale? ¿El por qué? Por el hecho del desafío que tenemos ¿Vale? Tenemos un desafío De hecho, estamos haciendo Desafíos durante Pues no, estamos haciendo desafíos Que ponen semanalmente Pues llevo nueve semanas Sin hacer ningún desafío Por lo que tengo esos nueve Semanas O desafíos semanales Todos sin hacer Así que Los haremos todos Y es por eso, ¿vale? Por eso llevo Lecho con silenciador ¿Vale? No es por nada en especial Bueno, lo especial es que hay Creo que tenemos que matar a Diez con silenciador O quince, veinte con silenciador Creo que son diez con silenciador No lo sé ¿Vale? No lo sé Luego también teníamos Un desafío que era De identificar A jugadores Con Jackal Con Leon Con Alibi Y con otro más que no recuerdo Por eso me he cogido la primera Alibi, ¿vale? Bueno, la primera me he cogido a mute Porque no me da tiempo Me ha empezado ya En los últimos dos segundos No me da tiempo Pero bueno Si estábamos empate Luego en la cuarta Diría que vamos a A defensa Estoy todo seguro Están allí, ¿verdad? Sí Vale, si están allí Perdón Vamos directamente Lugares Directamente desde aquí Vamos a cambiar el respawn Seguimos para allí directamente ¿Vale? Brim, brim ¿Quiere usted que me mate? Podría hacerlo, la verdad El caso es Me apetece Estar tranquilo jugando La verdad No me apetece Hacer el gamble Y hacer el imbécil Por lo que esa carta Luego te la devuelvo Que no me apetece Sabes, no me apetece Eso Vas a estar jugando Tranquilito No sé ningún tipo de tal Llevo un mes sin jugar Llevo un mes sin jugar Y lo primero que vas a hacer Es matarme No, hombre, no, tío Déjame tranquilito Están aquí arriba, tú Aquita ese wallman Que me voy a llevar Está aquí tú Buena, buenísimo Ha reforzado eso ¿Verdad? Voy a ir por aquí ¿Vale? ¿Ha reforzado esto? ¿Ha reforzado esto? Muy buena, amigo Vale, mucho cuidado Vale, le damos una escalera Otro en punto Me cago con ti Otro en punto No, otro conmigo Me ha pusido el tío muy bien Bueno, pues Efectivamente Lo tenía que al lado Qué buena Lo ha hecho muy bien el tío Escucha, me caí Escucha Voy a pedir cita Para ir esta semana Bueno, no sé cómo será No sé cuánto Es que yo nunca vi el médico, gente Entonces no sé cómo funciona realmente O sea, no sé cuánto va a tardar En En darme cita, la verdad Pero bueno ¡Eh! Un 7-3 Así me parece 7-3 Así es Bonita más, la verdad Bonito ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo